No, 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 mil, no, 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 mil La música más chingona y nueva la escuchas con DJ Luna Se está acabando la costumbre de decir y no, nos amamos No puedo estar, ya no aguanto más sin verte Me estoy cansando de esperarte noche y día y pensando ¿Qué será de mí si no estás aquí y me marcho? Y no puedo estar sin ti, me haces falta tú aquí Te siento tan fría, ya no eres mía, pero sigues aquí Y no puedo estar sin ti, tu recuerdo vive en mí Todavía me pregunto si aún pudieras venir Y no puedo estar sin ti, me haces falta tú aquí Te siento tan fría, ya no eres mía, pero sigues aquí Y no puedo estar sin ti, tu recuerdo vive en mí Todavía me pregunto si aún pudieras venir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!